Y bueno, claro, es una comedia, una parodia, no solo sobre el Mozart, pero sobre todo las películas de acción, películas que tienen todo el mundo de espionaje y también de la cultura israelí, de cosas que, chistas que, de nuestra sociedad israelí. De la mentalidad, la idiosincrasia, ¿verdad? Eso sí, para mí fue una experiencia increíble. El hecho de hacer una película cómica sobre el Mozart, que eso es, por supuesto, obra del director y quien escribió el guión, ya es una originalidad. ¿Qué te parece que esto va a hacer a la imagen? Porque mucha gente dice, ah, el Mozart, las cosas que hacen todo el tiempo. ¿Cómo dirías que esto influirá en la imagen de Israel? De verdad, en Israel tenemos una cultura de comedias que serían de la cultura israelí, del ejército, de la sociedad. Había mucha gente que hicieron películas antes, en los años 70 y 80, comedias. Con el Mozart es la primera vez que hay este tipo de comedia, el tipo de como las películas de los hermanos Zucker Brothers de los Estados Unidos, películas como Naked Gun, Top Secret, todo eso. Entonces, por eso era la primera vez que hicieron esta cosa en Israel. Nosotros también no sabemos cómo va a estar el público israelí, cómo va a tratar esta película. Y para nosotros era una sorpresa, porque a mucha gente le gustaba mucho eso. Y bueno, claro, Israel tiene, no solo en un mundo de arte, yo soy actuando hace 7 años y descubrí que hay muchos proyectos israelíes, en la televisión, en el cinema, que tratan de cosas muy seriosas en Israel y como drama. Y para mí hacer algo así, que también trata una cosa que, bueno, el Mozart tiene su, está famoso en el mundo. Y bueno, podemos también, ¿sabes? Freer. Reírnos. Reírnos de eso. Reírnos de eso. Y me parece que al final gente en el mundo, yo digo siempre que películas no te dan, no te cambian las ideas. Porque alguien que vea una película y tiene una idea política o de la sociedad, tiene su idea. Pero si llegamos a un momento que la gente puede pensar después de la película, está bien. Por ejemplo, yo sé que la mayoría de la gente sabe lo que pasa en Israel de las noticias. Y cuando tienen una ocasión de ver que al final en Israel hay muchas otras cosas, y no solo el, bueno, este conflicto israelí-palestino, tenemos muchas pistas y humor, a lot of humor. Humor, sí. Nos gustamos el humor, nos gustamos reír, nos gustamos hacer la fiesta. No solo que al israelí realmente le gusta reírse, sino que sabe reírse de sí mismo. ¿Verdad? Claro, claro. Es más, el director contó aquí después de la película, cuando ustedes respondían a la pregunta de la prensa, que tuvieron una presentación especial para gente del Mozart. Sí. Y que ellos se mataban de la risa. Sí, veían mucho y les gustaba mucho la película. Y cómo voy a decir, la gente que hace este trabajo al final tienen conciencia y saben que, bueno, es una comedia y se puede reír de sí mismo. Tú, sos uno de los rostros más conocidos de Fauda, aunque en la última temporada no estabas. Eso fue muy dramático, realmente, sobre el gran tema de la lucha contra el terrorismo por parte de Israel. Y acá, una película sobre otra agencia que lidia con las amenazas a la seguridad, pero con un encare totalmente distinto. ¿Puedes comparar que es más difícil o más especial hacer algo tan dramático como Fauda o esto? Sí, no pienso que podamos hacer la comparación entre los dos, porque, como dices, el Fauda es una trama, no sé si se puede decir política, pero también es una historia, no es un documentario. Claro. Toman una cosa y al medio de la historia hay este conflicto extranjero-palestino. Para nosotros en Mossad era una comedia y para mí como actor me parece que es un poco más difícil de llegar a hacer la gente que se rían. Hacer que la gente se rían. Se rían, sí. Sí, me parece que es un poco más complicado eso, hacer la comedia, y para mí era una experiencia, una ocasión increíble para estar en parte del Mossad y ojalá que toda la gente del mundo gana también. Seguro te divertiste, ¿no? Ojalá. Sí, yo sí, yo mucho. Y encima te pagaron. Sí. Muchas gracias, Shaki Alevi. Un orgullo personalmente por conversar contigo. Gracias a ustedes.